Hola, soy Isabel Menéndez y esto es Te Cuento un Cuento. Y el cuento que he elegido hoy día para contarles se llama Gato Milo, Gato de Granja, escrito e ilustrado por Angela Pelaez Vargas para el editorial Panamericana. Aquí abajo pueden encontrar la dirección web del editorial por si desean adquirir este libro para que puedan agrandar sus bibliotecas y así tener muchísimos cuentos que leer y disfrutar. Recuerden dejarme un like, suscribirse a mi canal y compartir esta historia con todas las niñas, niños y familias que deseen. Bueno, ¿están muy listos? ¿Seguro? Pues pónganse muy cómodos que aquí comienzo. Gato Milo, Gato de Granja El gato Milo está jugando, juega, juega y juega hasta que finalmente se queda profundamente dormido. Gato Milo, Gato Milo, Gato Milo, Gato Milo, Gato Milo, Gato Milo. Ronronea, entra suavemente en un profundo sueño que aún no sabemos a dónde lo llevará. ¡Despierta, gato Milo! ¡Despierta antes que sea demasiado tarde! La oveja bala, pero el gato Milo no se despierta. No quiere regresar a su casa, prefiere seguir soñando. El gato Milo deja la oveja y se va a donde el gallo. El gallo canta a toda voz. ¡A despertarse! Y el gato Milo maúlla a coro. Uno a uno se van despertando los animales. Todos, menos el gato Milo. El gato Milo prefiere soñar con los trabajos de la granja. Y primero va donde las gallinas. Pero para un gatito, éstas no son horas de trabajar. Y al poco tiempo, encuentra el lugar perfecto para acostarse y de nuevo a dormir. Aunque no por mucho tiempo. ¡Hay que escapar rápidamente de aquí! Los pollitos pían mientras el gato Milo los observa. Afortunadamente, allí no podrán alcanzarlo. La gallina cacarea llamando a sus polluelos. El gato Milo baja de su rama y sigue su camino. Del gallinero se va al establo de las vacas. El gato Milo no ha desayunado aún. Pero en una granja, éste es un problema muy fácil de solucionar. Las vacas mugen. Pero el gato Milo no se despierta. Contento y con la barriga llena, prefiere seguir soñando. Y se aleja, saltando. Con sus saltos, asusta a los cerdos que gruñen sumergidos en el barro. Pero ni aún así se despierte el gato Milo. Él prefiere continuar soñando. Pero lejos de allí. Los patitos giran alrededor del gato Milo, que se aleja cada vez más y más en su sueño. ¿A dónde lo llevarán? El gato Milo se pasea ahora por las caballerizas. ¡Ijá! ¡Ijá! Rebusna el burro. ¡Ijí! Los caballos relinchan. Y un poco impacientes, de verdad. Ha sido un largo día. Y los animales quieren dormir. Se hace tarde. También el gato Milo comienza a bostezar. ¡Aaah! Y la luna está brillando en el cielo. El gato Milo siente la brisa nocturna sobre su pelaje y solo se escucha el arrullo de las palomas. ¡Todo es tan real! ¿Cómo puedes estar soñando? No te enredes más en tu sueño, gato Milo. ¡Despierta ya! ¡Despierta, gato Milo! ¡Despierta! Deja que la cabra te ayude y para de soñar. ¡Despierta, gato Milo! ¡Despierta! Deja que la oveja te lleve de regreso a tu casa. Y colorado colorín, el cuento Gato Milo, gato de granja, llegó a su fin. Espero que hayan disfrutado mucho este cuento Gato Milo, gato de granja un cuento escrito e ilustrado por Ángela Peláez Vargas para la editorial Panamericana. Aquí abajo pueden encontrar la dirección web del editorial por si desean adquirir este libro para que puedan agrandar sus bibliotecas y así tener muchísimos cuentos que leer y disfrutar. Recuerden que si les gustó el cuento me pueden dejar un like, suscribirse a mi canal y compartir esta historia con todas las niñas, niños y familias que deseen. Cada lunes estaré subiendo un nuevo cuento y si quieren comunicarse conmigo lo pueden hacer a través de estas direcciones. Bueno, nos vemos y nos escuchamos en otro cuento. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!